En IC Laser Eye Care nos dedicamos al cuidado completo de su visión. Con la tecnología más avanzada, nos especializamos en el cuidado de la retina y lesiones asociadas con la diabetes. Nuestros cirujanos certificados especialistas en procedimientos de corrección con láser lo ayudarán y crearán su plan de tratamiento personalizado. También ofrecemos servicios de podiatría para un control adecuado de los pies, tales como tratamiento para el hongo, pie diabético, uñas encarnadas y muchas cosas más. Llame a IC Laser Eye Care hoy.